¡Gracias por ver el video! ¡Arrancamos cuando Percy diga ya! ¿Y cuando arrancamos, Percy? ¿Cuando yo diga ya? ¡Dijiste ya! Lo dejé poner las reglas, si no... ¡No habría desafío! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en la línea de meta! ¡Ay, no! ¿Qué pasa, Diesel? Lo que pasa es que estás ganando. ¡Hasta ahora! ¡Ah! ¡Buen intento! ¡Nueva regla! ¡Tienes que usar la rota larga! ¡No importa! ¡Hola! ¿En dónde estabas? ¡Nueva regla! ¡Debes correr de lado sobre tus ruedas! ¿Este lado o este lado? ¡Nueva regla! ¡Debes correr al revés! Diesel, soy más rápida que tú. Pero tú eres más fuerte que yo. ¿Qué te parece si cruzamos juntos y lo declaramos empate? ¡Nueva regla! ¡El que llegue en segundo lugar, gana! ¿Está bien? Más fuerte significa... ¡Pesado! ¡Y más difícil de desacelerar! ¿Estás bien? Sí, pero... La próxima será una prueba de fuerza. De acuerdo. Pero yo... ¡Pondré las reglas! Vaya, este será un gran problema. Hola, Gordon. ¿Te encuentras bien? No. Tomás y yo entregamos vigas al fondo de la mina. Pero mi lámpara se descompuso. No puedo encontrarlo sin ella. Ah, pues... Puedo ayudarte. Mantente cerca de mí. ¡Iluminaré el camino! Gracias, Mia. Ten cuidado. Esta mina es bastante peligrosa. ¡Ten cuidado, Mia! ¡Un vagón suelto! Ah, Gordon, ¿es tu vagón? ¡Es mi vagón! ¡Debemos alcanzarlo! ¡Por allá! ¡Lo tengo! ¡Por allá! ¡Nos acercamos! ¡Regresa! Había olvidado lo hermosa que es la Cueva de Cristal. ¡Es increíble! ¡Ups! ¡Aterrador! Esta mina ya es aterradora sin que lo menciones, Nia. Y con ese tono aterrador... Disculpa. Solo es un pequeño obstáculo. Creo que tu vagón quedó justo aquí. ¿Qué fue eso? Uno de los cristales... ¡Se iluminó! ¡Andando! ¡La Cueva de Cristal nos ayudará a encontrar tu vagón para irnos! ¡Encontramos mi vagón! ¿Qué están haciendo? ¡Bailamos! ¡Mira! ¡Quiero intentar! Creo que iremos bailando a hacer nuestra entrega. ¡Oh, sí! ¡Aquí viene Tomás! ¡Soy el número uno! ¡Wow! ¡Trenes a todo vapor! ¡Él es Percy! ¡Somos mejores amigos! ¡Mi gana se mueve veloz! ¡Siempre estoy lista para brillar! ¡A todo vapor! ¡Ella es mía! ¡Aquí voy yo! ¡No me olvides Tomás! ¡Ya dice el saludar! ¡Eh! ¡El equipo que nos repara! ¡Sáquita ayuda! ¡Cuente con nosotras! ¡A donde quiera que estemos! ¡Wow! ¡A todo vapor! ¡Sí! ¡Persi! ¡Sí! ¡Gana! ¡Sí! ¡Mía! ¡Sí! ¡Diesel! ¡Sí! ¡Carly! ¡Sí! ¡Bendy! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Aquí viene Tomás! ¡Soy el número uno! ¡Wow! ¡Trenes a todo vapor! ¡Donde quiera que estemos! ¡Wow! ¡A todo vapor! ¡Él es Pertz y! ¡Somos mejores amigos! ¡Gana se mueve veloz! ¡Siempre estoy lista para brillar! ¡A todo vapor! ¡Ella es mía! ¡Aquí voy yo! ¡No me olvides Tomás! ¡Ya dice el saludar! ¡Eh! ¡El equipo que nos repara! ¡Vamos a ayudar! ¡Cuente con nosotras! ¡Donde quiera que estemos! ¡Wow! ¡A todo vapor! Hola Tomás, ¿también tienes una bombilla? Sí, es para el faro. ¿El tuyo es para la fiesta de baile en el Muelle de Brendam? Sí, estoy emocionado. Ya que vamos al mismo lugar. ¿Quieres correr? El último al llegar al puente es una bombilla hecha, chicos. ¡Diesel! ¡Las bombillas son frágiles! ¡No podemos correr! ¡Oh! ¡Diesel! ¡Despacio! ¡Nuestras bombillas pueden romperse! ¡Buen intento, Tomás! ¿Quieres engañarme para ganar la carrera? No necesito trucos para ganarte. ¡Oye! ¡No es justo! ¡Con permiso! ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Con permiso! ¡Eso fue divertido! ¿Es un empate? ¡Claro! ¡Te veo en el baile de la noche! ¡Qué emoción! ¿Quién está listo para bailar? ¡Yo lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Ay, ay, ay! ¡Esa no es una luz para bailar! ¡Es la bombilla del faro! ¿Lo es? ¿Y si tenemos la bombilla? ¡Esto no se ve bien! ¡Oh! ¡Diesel y yo debimos cambiar de bombillas! ¡Ay, no! ¡Los barcos necesitan la luz del faro! ¡No podremos cambiar las bombillas hasta mañana! Si no pueden cambiar la bombilla, ¡hay que cambiar el lugar de nuestra fiesta de baile! ¡A esto llamamos una buena fiesta! ¡Guau! ¡Es enorme! ¡Jodemos con ella! ¿Estás seguro de eso, Thomas? Sabemos qué hacer con los cruces. Paramos, miramos y escuchamos. Hola, amigos. Disculpen la tardanza. Hola, Diesel. Está bien. Puedes llevar el tractor. ¿Qué? ¿Ese tractor tan pequeño? ¡Nos vemos allá! Bien. Lento y seguro. Y divertido. ¿Y si jugamos luz verde, luz roja? ¡Luz verde! Lento y seguro. Gracias, Cranky. Tengan cuidado en el camino. ¡Tomas! ¡Escucha! ¡Mira! ¡Mía! ¡Oh! ¡Luz roja! Patitos, ¿no sabían que no es seguro jugar en las vías de trenes? ¡Salgan de ellas! ¡Luz verde! Me gusta este juego. ¡Hola, patos! ¡Luz roja! ¡Luz verde! ¡No, Diesel! ¡Luz roja! ¡Buen intento! Diesel, ¿estás bien? Mejor que nunca. Diesel, tienes que poner mucha atención en los cruces. Cuando las barreras están cerradas, tienes que parar. Y jamás intentar cruzar cuando un tren va a pasar. ¡Luz verde! ¡Luz verde! Desde ahora viajaré súper seguro. ¡Luz roja! Parece que alguien dejó abierta la reja. Las vacas subieron a las vías. Muy mal. Directo al muelle y ten cuidado. Queremos sorprender a Sir Topham Hutt cuando vuelva del continente. No temas. Tendré tanto cuidado. Confetti, no. ¿Qué pasa, Diesel? Pensé que a todos les gustaba el confetti. A todos les gusta el confetti. Pero no en sus tomas de aire. Tomas, te dije que tuvieras cuidado. Tuve cuidado. Debes tener más cuidado. Fijarte, fijarte más. Ups. Dejé aquí. Ahora recuerden... ¡Oigan! ¿A dónde se fue el carro de confetti? ¡Oh! ¡Andando! ¡Tengan cuidado con el confetti! ¡Explotará de nuevo! ¡Espera! Sandy tiene razón. Debemos tener cuidado. Estoy teniendo cuidado. ¡Ay, no! ¿Por qué todavía no explotan? ¡Bien! ¡Esto ya es ridículo! ¡Por acá! ¡No están teniendo cuidado! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Bienvenido, Sir Topham Hatt! ¡Y sorpresa! ¿Ah? ¡Yo me encargo! ¡Ah! ¡Déjenme intentar! Tengo un día ocupado. Debo irme. ¡Adiós! ¡Ay, no! ¿Qué pasó con el confetti? ¡No entiendo! Lo que hice a la vez pasada fue... ¡No lo digas! A todos les gusta el confetti. ¿Adiós! ¡Eso ni un confetti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hay no! ¡Patos en la tía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carga! ¡Te atrapé en forma de barco! ¡Tren pasando! Lo siento, pero debo llevar esto a Picard Stone. Deben hacerse a un lado, patitos. ¡Tengo prisa! Patitos, deben moverse. ¿No? ¡Muy bien! Los asustaré con mi silbato para que se muevan. ¡Apártense! ¡Buenos días, Nia! ¡Me atoré en una luz roja! Cuando la luz se ponga en verde, debo moverme. ¡Apártense! ¡Oigan! ¡Me hacen cosquillas! ¡Oh! ¿Una luz roja? ¡Vaya! ¡Nia! ¡Se puso el verde! ¡Deja de jugar con esos patos y avanza! ¡Qué graciosa! ¡Ahora sácame! ¡Ah! ¡Disculpa! ¡Debo irme! ¡Pero debo llegar a Picard Stone! ¡Tengo el plan perfecto! ¡Aquí va! ¡Este es tu plan perfecto! ¡Sí! ¡Eres lindo! ¡Pero haces cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¿Estás bien, Thomas? No me puedo mover Aunque intente otra vez No sé si yo lo pueda hacer ¡No eres Thomas! ¡Nunca te rindes! No me rendiré Por supuesto, pero solo yo no puedo Entonces mucho mejor Tú y yo somos la solución Tomaré tu rueda y... Te entiendo muy bien Sé que hay mucho por hacer Yo puedo hacerlo bien ¡Pero otra rueda debo tener! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡De mi rueda comencemos! Solo así lo lograremos Entonces mucho mejor Tú y yo somos la solución Tomaré tu rueda y... ¿Pero tú qué vas a hacer? Estoy para ti Siempre estaré aquí Tu fuerza y mi rueda así Unidos siempre así Porque juntos lo podremos hacer Pues juntos lo podremos hacer ¿Qué hay después del arco iris? ¿Qué vamos a encontrar? Nadie conoce lo que hay detrás Pero yo lo puedo imaginar ¡Sí! Un faro dorado yo puedo encontrar Espero que sean nuevas ruedas y brillen más ¿Qué hay después del arco iris? Oye, 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 oye Espera Pues... Aquí está la casa Pero allá... Está el arco iris ¿No crees que el arco iris está más lejos ahora? Sí... Lo está Pero no podemos dejar que se vaya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué hay después del arco iris? Quizá nos pueda sorprender ¡Sí! ¿Qué cosas nos vamos a encontrar? ¡Mira! Son... Unas vías viejas Eso no se ve bien ¡Oye! ¡Por allá! Ya vamos a llegar Y un tesoro encontrar Y si no lo ves Todo lo mejor Vamos a dar Patas Cola Costillas Y garras Cráneo y mandíbulas Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas Pisa y Muerde Tras Cuña y Rar Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas ¡La canción! Debemos cantar la canción Para recordar el orden Y... ¿Quién iba primero? Yo tenía Patas Y yo Cola Costillas Y garras Cráneo y mandíbulas Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas ¡Lo logramos! ¡Bien! Manténganse en orden Y sigan cantando Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas Pisa y Muerde Ras Uña y Rar Patas Con la costilla y garras Cráneo y mandíbulas Ve las hojas Tan hermosas Mira su color A donde tú vayas Encontrarás Pasteles Por su olor Y dulces Tú podrás hallar Muchos por doquier El otoño Es tan bello Y genial Sé que Te encantará Mil hojas de colores Tú podrás observar Porque es otoño 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 Afila hojas y también Diviértete muy bien Es lindo el otoño Lo ves No hace falta nada más Es lo que soñaba Porque es otoño 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 Voy a soplar Voy a hacer chu Tengo una entrega que hacer Las montañas yo subiré Y a mi destino llegaré Voy a soplar Voy a hacer chu Voy a avanzar Espérame que yo te alcanzaré Voy a soplar Voy a hacer chu Y una promesa por cumplir Vamos a soplar Haremos chu Te ayudaremos a llegar ¿Saben qué? Está bien ¿En serio? Sí Cometí un error Y esta es mi oportunidad Para arreglarlo Al modo del T número uno Creí que ser el número uno Era simple, sí Pues debe ser Fuerte y no rendirte Siempre tan listo y firme Que nadie te pueda alcanzar Y tu imagen los pueda deslumbrar Alprender ir Y tu carga repartir Eso es lo que el número uno Le debe decir Aunque no sea fácil Como puedes ver Siempre estaré Listo para ayudar En otro siempre pensar Debes saber pedir perdón Pues ser honesto es lo mejor Yo puedo ver Lo mejor que hay en mi ser Y a mi coser Para todos es un gran placer Y cuando caemos Debemos reconocerlo Eso es lo que el número uno Les debe decir ¡Lo logré! ¡Atravesé la mina! Y todo gracias a la campana De la suerte de Percy Soy muy afortunado Mucha suerte tengo yo Miedo no voy a tener La campana es especial No se caerá Ni se romperá Porque la cuidaré Soy muy afortunado Mucha suerte tengo yo A los monstruos no temeré Pías rotas saltaré Esta campana es especial Y todo va a estar bien Soy muy afortunado Mucha suerte tengo yo Percy es mi amigo fiel Así siempre será Y su campana cuidaré Muy bien hasta el final Soy muy afortunado Mucha suerte tengo ¡Oh oh! Gracias por ayudarme con la carga, Carly No hay problema, Cranky Cargar a Pulse Road es divertido ¡Mira esto, Sandy! Buena levantada, Carly Tal vez algún día seas tan fuerte como Cranky ¿Tan fuerte como yo? No lo creo ¿Ah, sí? Bueno ¿Qué dices de esto? Esa es una carga muy pesada, Carly Esa fue una carga pesada, Cranky ¿Puedes superarla? ¡Claro que puedo! ¡Miren esto! ¡Ay, vaya! ¡Tengan más cuidado! ¡Guau! ¿Cómo vas a superar eso, Carly? No es nada ¿Qué les parece esto? Disculpen ¿Qué está pasando? ¡Yo! ¿Qué hay de esto? ¿Ah, sí? Oye, Carly ¡Mueve este ahora! ¡Ay! ¡Bájame de aquí! ¡Te bajaré, Sandy! ¡Ah! ¡Estoy bien! ¡Ah! 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 ¿Eso era necesario? No, no lo era Pero fue asombroso Oigan, ya basta de juegos ¡Trabajemos juntos! ¡No tiene que ser un concurso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¿Qué hicimos? ¡Yo me encargo! ¡Ups! ¡Eso no está bien! Bueno... Creo que nuestro concurso de carga fue un empate ¡Ja, ja, ja! ¿Listo, Jumbao? ¡Te mostraré lo que hacen los trenes valientes! Al revés voy por las vías Dando vueltas sin mirar Solo avanzas sin temer Hice un valiente tren Ser valiente no es ser veloz Ni muy grande es alto estar Y es cuando das tu corazón Y ayudas con bondad El miedo no es la razón Pues los valientes sienten temor Ayudar y ser servicial Un valiente eso hará Asustarse y avanzar Un valiente eso hará Ya Así ¡Listo! Hola Sandy ¿Sandy? Oh, hola Carly ¿Cómo estás? ¿Por qué tienes todas estas cosas? Son cosas muy importantes No las estás usando Pero puedes llevarlas a WIF Para que alguien pueda usarlas o reciclarlas Oh, buena idea ¿Sabes qué? Llevemos todo esto a la planta de reciclaje de WIF ahora mismo Muy bien Todo listo para separar y reciclar Adiós bicicleta Esperamos que alguien te encuentre y te ame Estas viejas ruedas serían perfectas para motores Adiós viejo monitor de computadora Oye, ¿puedo usar esto para mi engrasador? Fue una gran idea deshacerte de todas estas cosas Adiós refrigerador Esto aún sirve Y adiós zapato Ve con las otras ¿Qué? ¿Dónde están las otras? Pues no voy a desperdiciarlo Solo voy a reutilizarlo yo misma ¿De verdad? ¿O solo vas a acumularlo todo en una de tus pilas? No, si tú me ayudas Porque eres muy buena organizando De acuerdo ¡Sí! Es la última Se ve increíble Gracias, Carly Y mira, te hice esto Reciclaste la vieja bota Y creaste algo hermoso Y puedo ponerla justo aquí ¡Carly, no! ¿Sandy? Tal vez pueda reutilizar tu ayuda Aunque este lugar conozcas Podrás encontrar mil cosas Si tú lo exploras Tesoros a toda hora Mira bien a tu alrededor Tantas flores bellas como el sol La belleza Está en cualquier lugar Solo observa Y la encuentras Observa como esta roca Me sigue y nada le importa Empiezas a practicarlo Tal vez te encuentres un cactus Estas flores parecen naranjas Diesel, nada rima con naranja Mil maravillas Tú puedes ver Solo observa Y la encuentras Todo es magnífico acá Y yo sé que tú lo verás Donde quieras lo puedes ver Como no lo pudimos saber Lo diferente Lo diferente Siempre a tu lado está Solo observa Lo encontrarás El tren va sobre el metal Brom, brom, brom Brom, brom, brom Brom, brom, brom El tren va sobre el metal Brom, brom, brom Y música sonará El gancho sobre el correo Escuchar Bonk, bonk, bonk Bonk, 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 bonk El gancho sobre el correo Escuchar Y música sonará Y música sonará El viento en los tubos Soplará 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 El viento en los tubos Soplará Y música sonará Y mi campana suena así Ding, ding, ding Ding, ding, ding Ella me hace muy feliz Y música sonará Escucha siempre nuestro andar Nuestro andar Nuestro andar Nuestro andar Escucha siempre nuestro andar Y música sonará Hoy iré más lejos De lo que haya ido Hasta el faro ¿El faro? Pero está muy lejos Y más cuando el viento está tan fuerte Jamás llegarás tú solo ¿Qué? Me encanta el viento Puedo ir y volver Yo solo Este viento es muy fuerte y revoltoso No puedo maniobrar Tal vez Cranky tenía razón Hola, Skiff ¿Te molesta si te acompaño? Gracias por bloquear el viento, Bullstrot Pero en verdad quería navegar Hasta el faro yo solo Solo tú sigue avanzando Solo estamos avanzando Uno junto al otro Oye, es verdad ¿Faro? ¡Aquí voy! ¡Guau! ¿Ese es Skiff? Hola, Skiff Nunca te había visto tan lejos del muelle antes Es porque establecí un récord Buen trabajo ¡Hola, Bullstrot! ¡Hola, Thomas! ¡Nos vemos luego, Skiff! Ten cuidado al volver a casa ¡No te preocupes! Después de llegar aquí ¡Volver a casa será fácil! ¡Ay, no! Oye, oye, despacio Te dije que había mucho viento Como para que llegaras hasta el faro Pero sí llegó al faro ¡Él solo! Bueno, buen trabajo, amigo Eso creo ¿Cómo lo lograste? Pues Recibí ayuda de Bullstrot Porque él bloqueó el viento fuerte Oh, yo solo ayudé un poco Parece que salir solo es más divertido Cuando alguien te acompaña ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Podemos cantarles una canción de cuna para mantenerlas dormidas! ¡Hagamos el intento! Duerme, 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 duerme Duerme, duerme, duerme Dulce y lindo tren Tomás, promesa Duerme, duerme, duerme Tus rueditas descansar ¡Ah! ¡Está funcionando, Tomás! Duerme, duerme, duerme No más cargas ni vapor Hora es de soñar Sigue cantando, Tomás Cuando está apareciendo el sol Te alejarás y sonreirás Pero ya es tiempo de Muy lento andar y descansar Duerme, duerme, duerme La luna alumbrará Duerme, duerme, duerme Es momento de descansar ¡Dragón en camino! Oigan, oigan, nos vamos a turnar Caballeros, vamos a jugar La montaña a subir es mi labor Y mis amigos lo van a terminar Mi turno ya tomé, hecho está Ni hora te toca, ¡es tu turno! Oigan, oigan, vamos aquí Trabajar juntos nos hace reír Cuesta abajo ir, es mi labor Paso a paso lo hago mucho mejor Turno a turno ir y ayudar ¡Ganas tu tarea! ¡Aquí está el dragón! Oigan, oigan, nos vamos a turnar Caballeros, vamos sin pelear Y veloz, me toca a mí La velocidad es para mí Es momento de entregar Ver si es tu turno y no falle Voy girando sin parar Caballero yo soy ¡A cabalgar! Oigan, oigan, nos vamos a turnar Todos juntos, siempre hasta el final Es el último paquete Necesito dormir Tuercas, tengo que dormir Tal vez pueda dormir aquí Mucho aleteo Estos árboles se ven bien Tal vez tome una siesta aquí Tuercas ¡Qué aterrador! Es un lugar soleado No hay ruidos aterradores Ni mariposas A dormir ¡Mujidos fuertes! ¡Oh! Muchos borregos Ya no puedo ¿A qué huele? Es una mofeta ¿Una mofeta? ¡Mujer dolorosa! ¡Mujer dolorosa! ¿Qué te pasa, Percy? Solo quiero encontrar un lugar secreto para dormir un poco Amigo, conozco el lugar indicado No hay mejor lugar para dormir que en casa Con esta brisa, quiero volar deprisa ¿Estás bien? Tienes mucho heno Esto está mal Mi enganche se rompió Las vacas necesitan su heno Pues... Yo me lo llevo Tengo tiempo Debes cuidar las vacas para las vacas Tu carga es alta A decir verdad Un salto alto Y todas las vacas se caerán Estoy lista Debo ir deprisa Las vacas me necesitan ¡Ay, no! ¡Gana, cuidado con el cruce! ¡Vas a volverla! ¡Luces! ¡Gana, es importante! ¡Adelante, John! ¡Túnel! ¡No puedes pasar por el camino! ¡Perderás tú! ¡Eno! ¿Cómo están? ¡Les traje su comida! ¿Qué? ¡Mis vacas de Eno! ¿Se esfumaron? ¿Escuché que algo se esfumó? ¿Acaso estabas buscando esto? Fui deprisa Y les perdí la pista Pero tus buenos amigos Las encontraron Por supuesto Gracias por ayudarme a resolver este tropiezo Pero volveré a las vías Ya aprendí A no perder de vista mi carga Muchas cartas llevamos por las vías del tren Entregar el correo es lo que amo hacer Con alegría y corazón Regalo sonrisas en cada ocasión No hay viento No hay viento Ni nieve Tormentas Ni lluvia Que puedan detener Mi felicidad Cada entrega es un misterio Cada entrega es un misterio Que habrá allí adentro Pero hacerlo es un sueño Pero hacerlo es un sueño Y yo tengo el privilegio No hay viento Ni nieve Tormentas 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 Ni lluvia Que puedan detener Mi felicidad ¡Alto! ¡Y mi bandera! ¡Ups! ¡Casi me salto una entrega en mi lista de entregas! ¡Yupi! ¡Gracias! Entregar el correo es lo que amo hacer Muchas cartas llevamos por las vías del tren Entregar el correo es lo que amo hacer ¡Gracias! 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 ¿Estás bien, Perse? Es incluso más oscuro aquí Bueno, ¿sabes? Ya sé, ya sé Los agentes secretos aman la oscuridad Los agentes sin temor Aman la oscuridad Donde hay mucho que revelar y descubrir Revelar Descubrir En la oscuridad En la oscuridad Hay cosas tan extrañas Pero estar junto a ti Todo podemos enfrentarlo En la oscuridad Mucho hay por descubrir Revelar Descubrir En la oscuridad Los agentes sin temor Aman la oscuridad Los agentes sin temor Los agentes sin temor No para ¡Ultradomas! Entonces vamos a rodar, Thomas Digo... Ultradomas Si fuera un supertren Haría siempre el bien En cualquier lugar también Por muy veloz yo sé Si fuera un supertren Usaría mi vapor Yo puedo ocultarme también Y no me puedan ver No puedo verte No veo nada Si fuera un supertren Tú siempre harías el bien Y un héroe puede ser también En tu localidad Peria de los Fuerte también Los superpoderes Son espectacular Todo eso es tan genial Pero no hay mejor que Siempre ser tú Si fuera un supertren Mi nombre se sabrán Y aunque perdieras tus poderes Yo te querré igual Muchas cartas llevamos Por las vías del tren Entregar el correo Es lo que amo hacer ¡Hola, Percy! Te ves muy emocionado hoy Solo me queda una entrega Es un globo superespecial Para la fiesta de Sir Tofamhat ¡Mira! ¡Ay, no! Se está alejando Tenemos que recuperarlo ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que recuperarlo! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Lo atrapé! No lo atrapé ¡Oye! ¡Vuelve aquí! Tenemos que recuperarlo O la fiesta de Sir Tofamhat estará arruinada ¡Sigue a esa gaviota! ¡Hola, hola, gaviota! ¡Hola, hola, gaviota! ¡Disculpa, Cranky! ¿Podrías levantarme hacia las gaviotas? Eso creo bien ¡Persi! ¡Te dan miedo las alturas! ¿Qué estás haciendo? Debo entregar todo el correo Debo entregar todo el correo Y eso quiere decir recuperar el... ¡El globo! ¡Le atrapé! ¡Bájame! ¡Eso fue asombroso! ¡Y valiente! ¡Eso es! Entreguemos ese globo ¡Vamos, tren amigo! ¡Yo te llevo! Sir Tofamhat, traje su globo especial para la fiesta ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Gracias! Lo pondré con los otros ¿Los... otros? ¡Listo! ¡Hermoso! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Amigos! ¿Me ayudan? ¡Sigamos a Sir Tofamhat! ¡Ay, no! ¡No se preocupe, Sir Tofamhat! ¡Lo llevaremos de vuelta a la fiesta! ¡Ay, chicos! Tenía mucho temor De que todo acabara mal Pues una fiesta Sin ustedes no es igual Ahora quiero celebrar Si tú de acuerdo estás No hay nada que disfrute más que Contigo estar es tan genial Es hoy, es hoy Solo quiero celebrar Quiero que escuchen mi canción Tu amistad es tan especial Y por eso quiero celebrar Queremos celebrar Tu buena amistad En compañía estar Para siempre Sí, es hoy, es hoy Te queremos celebrar Oye el cantar de nuestra voz Tu amistad es tan especial Y hoy te queremos celebrar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Las nuevas bancas ¡Sí! No solo es una banca, obsérvalo Es mágico y también lo mejor Ven a probarlo ya Y yo te prometo Que escucharás una bella canción La canción de Sodor ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! Un ba, un ba, un clack Un click-it-tic-lack Un mu, un ba, así es la canción de Sodor ¡Vamos a cantar! Un ba, un clack, un click-it-tic-lack Un mu, un ba, así es la canción de Sodor ¡Vamos a cantar! Oye bien esta canción, presta atención. Pues así sonará tu vida, López. Cantando así sonará tu vida, López. ¿Cho? ¡Colás! Llevemos esta cabaña a la línea de meta, amigo. Lo haremos, amigo. ¡Colás! Nunca pensé que tú y yo, amigos, podríamos ser. Y no fue como lo imaginé, pero hoy lo puedo ver. Amigos, hoy podemos ser. Te puedes divertir. Las guías puedes compartir. Te sientes mal y no sabes quién te puede apoyar. Invita a un amigo a girar y así te vas a recuperar. Amigos, hoy podemos ser. Te puedes divertir. Las guías compartir. Y juntos siempre seguir. Las guías puedes compartir. Oye, eso fue gracioso. Si te sientes con mucha frustración, toma ya un nuevo camino. Sonríe yo, eso ayudará. No te arrepentirás si lo intentas. Si tú sonríes, puede ser mejor. El día te cambia y todo avanza. Lo verás con mucho amor. Si sonríes, tú sabrás que lo bueno llegará. Y andarás muy feliz en la tía. ¡Al fin! Si saltas de tu escondite y me sorprendes, ganas. Pero si yo salgo y te sorprendo, yo gano. Por eso se llaman las escondidas sorpresas. Muy bien. Me esconderé primero. Listo o no, aquí voy para sorprenderte. ¡Sorpresa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sorpresa! ¡Gané! Bueno, ahora voy a esconderte. Me esconderé muy bien. Donde Percy no podrá encontrarme. ¡Sorpresa! ¡Lo siento! Son las escondidas. ¡Sorpresa! ¿Recuerdas? Me encanta este juego. Percy jamás me encontrará aquí adentro. ¡Sorpresa! Jamás me encontrará aquí. ¡Sorpresa! El escondite perfecto. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡El escondite perfecto! ¡Sorpresa! Esta vez no podrá sorprenderme. Yo voy a sorprenderlo. ¡Sopla, sopla! ¡Sopla, chú, chú! ¡Buen salto! ¡Sorpresa! ¡Buen salto! ¿Dices? ¡Fue genial! ¡Sorpresa! ¡Es verdad! Tiene muchas curvas y saltos. ¿Cómo mantendré a salvo mi carga? Bien. Pues tendremos que pensar juntos en algo nuevo. ¡Vamos a encontrar! ¡Un cambio tal vez! ¡Sí! ¡O C! ¡O D! ¡Entre tú y yo! ¡Vamos a entregar todo bien! ¡Tengo una idea! ¡Azúcar, harina, van a ser la base! ¡Qué muy firme está! ¡Mantendrán a los huevos en su lugar! ¡Y en mi cara ya no terminarán! ¡Vamos a encontrar! ¡Un plan de tal vez! ¡O C! ¡O D! ¡Entre tú y yo! ¡Vamos a entregar todo bien! ¡Oh! ¡Vamos a encontrar! ¡Un plan de tal vez! ¡O C! ¡O D! ¡Entre tú y yo! ¡Vamos a entregar todo bien! ¡Namás me alcanzarás dragón! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¿A qué no me atrapas, dragón? ¡Oh! ¡Woo! 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 ¡Cuidado! ¡El dragón! ¿Está escapando? ¡No se preocupen, caballeros! ¡Atraparemos a ese dragón! ¡En marcha! Seguro es mi vívida imaginación jugando conmigo otra vez. ¡Claro! ¡Es solo un dragón! ¿Un dragón? ¡Corran por sus vidas! ¡Dragón avistado! ¡Ahí! ¡Por allá, caballeros! ¡Al rescate! ¡Auxilio! ¡Por acá, caballeros! ¡Te ayudaré, James! ¡Vinimos a rescatarte de ese globo de dragón! ¡Sálvense! ¿Y qué? ¡Dragón capturado! Jugábamos con el dragón, pero se nos escapó. ¡Ya veo! Bueno, tal vez esta vez uno de ustedes puede ser el dragón y yo seré el apuesto y casi insoportablemente adorable caballero. ¡Yo seré el dragón esta vez, dragón! ¡Hay un dragón! ¡Corran todos! ¡Corran todos! ¡Vamos, caballera Kana! ¡Protejamos al reino de la bestia! ¡Yo no sigo, caballero James! ¡Grandioso! ¡Lo siento, Thomas! Oye, también fue mi culpa. Debimos devolvérsela de inmediato. Oh, campana, ya mi suplica tú debes oír. Oh, campana, ahora Percy no te trajo hacia mí. Fui amable, yo lo sé, pero las cosas no van bien. Ahora Percy no te trajo hacia mí. El compartir muy claro es lo que no es tuyo, hay que devolver. Te extraño tanto, mi brillante campana. Mi campana extraño yo, y compartir fue lo mejor. Tu tintineo sí les gustó, pero también lo pienso yo. Si compartieran conmigo hoy, devolvería sin temor. ¿En serio que lo haría? Oh, campana, ya mi suplica tú debes oír. Oh, campana, ahora Percy no te trajo hacia mí. Están siendo tontos. Todos se enojan a veces. Solo tienen que soltar vapor. ¿Soltar vapor? Una carga grande tienes hoy. Tal vez te podrás mojar. O con tus amigos pelear. Y tu humor demostrar. Yo sé cómo ayudarte. Ese humor te haré cambiar. Solo observa esto. Y tu día podrás cambiar soltando el vapor. El estrés y el mal humor no son buenos para ti. Así que elige. Muy bien, es lo que tendrás que hacer. Suelta el vapor. No hay que llorar ni quejas dar. Encuentra tu manera de desahogar. Rápido actuar. No hay que esperar. Deja eso atrás. Ya no está. Sé que me entenderás. Suelta el vapor. 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 Vamos, Tomás. Estas vacas no se llevarán a sí mismas hasta la granja de McCall. ¡Deprisa! ¡Ay, no! ¡Espera! ¿Qué pasa? No puedo soplar vapor y perdí mi silbido porque quedé sin agua. Yo uso diésel. Así que no necesito agua. Atrápame si puedes. ¡Eso es! Disculpen. ¡Vacas! ¡Pero debemos apurarnos! ¡Vías oxidadas! ¡Ya me dio ir! ¡Oh! Hola, Tomás. ¿Acaso hay una gallina enorme por aquí? No. ¡Soy yo! Tomé agua muy rápido. Y creo que me dio impo. Tan fuerte que no puedo hacer mi entrega. ¡Oh! ¡Escojo! ¡Has escuchado que expulsar va por fuerte ayuda! ¡Así! ¡Creo que funcionó! ¡Las vacas tienen hipo! ¡Es muy gracioso! So... I know. Una buena sorpresa siempre cura el hipo. ¿Funcionó? Es bueno que a los trenes de diésel nunca nos dan. Hipo. Creo que también nos da hipo. ¡Esto es divertido! ¿Qué estamos haciendo? Persiguiendo una mariposa. ¡Amo las mariposas! Son tan delicadas, pero aletean y revolutean y vuelan. Lo sé. Estoy buscando una saltarina de Sodor. ¿Una saltarina de Sodor? Pensé que buscábamos mariposas. Así es. Una saltarina de Sodor es una gran mariposa morada. ¿Morada como yo? ¡Eléctrico! No la veo. ¡Por allá! ¡Es hermosa! Vaya, ¿se asustan con facilidad? Tal vez. No están listas para alguien tan rápida como tú. Es verdad. No iré rápido. ¡Esa de ella es morada! ¡Es una saltarina de Sodor! Bueno, lo era. Tal vez te... escucho llegar. Hicimos mucho ruido. Tenemos que acercarnos lentas. Y en silencio. ¡Mira ya! ¿Dónde? Despacio. Despacio. Nos acercamos. ¡Lento! ¡Es muy hermosa! ¡Es perfectamente morada! ¡Cuidado! Creo que sin importar qué tan lentas o silenciosas seamos, siempre asustaremos a las saltarinas de Sodor. Pero fue divertido buscarlas. ¡Ayuda en tu cabeza! ¡Eléctrico! ¡Increíble! ¡Es Thomas! Sabía que no me dejarías ir sin despedirte. Te damos gracias por el regalo. Feliz vamos siempre a cantar. Y te recordaremos al ayudar. Porque en ti nos pudimos apoyar. Te damos gracias por el regalo. Pues tu visita es algo especial. Y ese gruñito nunca olvidaré. Y mucho tiempo se recordará. Tu gran bondad está presente. Y aquí se quedará. Rápido siempre vas. Travesuras siempre recordar. ¡Nunca hay que olvidarlas! Pues el mejor regalo siempre serás tú. Pues el mejor regalo siempre serás tú. Pues el mejor regalo... ¡Vámonos! ¡Espera! ¡Mi rueda está suelta! ¡Sí! ¡Muy suelta! ¡Oye! ¿Qué? Sin pisuras. Tuercas apretadas. ¡No estás suelta! ¡Sin problemas! Vamos, amigos. Es un largo camino a Hardwick. No quiero hacer esto. ¡Piensa en algo más! Tomas. Creo que mi eje se rompió. Un eje roto es terrible. Sí. Excepto que su eje está bien. ¡Ja! Pues mi caldera está goteando. Los vagones no tienen calderas. Cierto. Pero mis soportes están sobresoportados. Eso no puede pasar. Ya no más retrasos. ¡Vámonos! ¡Tuercas! ¿Eh, Tomas? Tu acoplador está suelto. ¡No! Ya los revisaron muchas veces. ¡Pero es verdad esta vez! ¡Ay, no! ¡Es mi culpa! ¡Yo también te culpo! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 Mi acoplador estaba roto. ¿Tu acoplador se rompió? ¡Oh! Oh, eso es malo. ¡Lo arreglaremos! En ti creo, Sandy. Te dije que no fingieras estar descompuesto. Tú primero fingiste que tu rueda estaba rota. Pues tú fingiste tener una caldera agoteante. Los vagones no tienen calderas. La próxima vez solo vayamos a Hardwick.